Vale, ruinas de moray gente. Vamos a ver. Ok, aquí hablamos con este crack. Ok. Vale gente, aquí vamos a buscar entre las ruinas. Seguimos el sacerdote. Vale gente, aquí van a divertirse de lo lindo con esta mazmorra. Esta suculentamente muy buena, ¿verdad? La verdad, todo el trayecto épico. Cuidado, el camino es resbaladido. Vale. Que la luz, obviamente la luz del sol, va a derrotar al bicho, al monstruo. Eso quiere decir. Vale. Esa brisa proviene de esas rocas. Las ruinas deben estar por ahí. Yo haré el camino. Vamos mago, haznos el camino. Vale, ya hemos descubierto para poder avanzar. Y nada. Ahora viene lo chido, como dicen por allí. Guau. Que epicidad. Indiana, John y el templo de la perdición, gente. Oh my God. Son demasiados. El pueblo moray, maldito. ¿Quién les ha hecho esto? Bien. 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 Son demasiados. Me voy a poner una bomba de humo. Bien, papá. Come on, mi Padawan. Oh, qué bacano, marica. Mira esa vista, gente. Épico, man. Épico, épico juego. Épico por donde lo mires. No hay. 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 Increíble. La cinemática. Todo el ambiente. El sonido. Todo, todo. Épico, loco. Vale, nos falta esa palanca. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. me meto mis buenos y picasso por si me huyo vale Hay que matarlos a todos. No. Ah, no, sí, falta uno por acá. Acá, acá, acá. La palanca. Ok, así bajamos el agua. Y ahora sí podemos ver que se ha desbloqueado una nueva palanca acá. Está mamadísimo este, esta mazmorra loco. Vale, mi máximo golpe que yo he dado son 2500. Miren esto amigos, joder. Ok. No. 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 No, no. Ha venido. Ahora ha salido el agua Y nice Nice papi Corre que ahí viene papu Corre que ahí viene papu Con su y Y Y Y Y Y Y Vale Uy, te caes perro. Eh, uff, que trampas, malica. Uy. F. Uff, F. Vale. Vale. Yo creo que se podían desactivar si alguien pasaba primero, pisaba algo allí y se desactivaban, no sé. O no se puedan. Vale, jefe, llegamos a un subjefe. Mamadísimo, ¿no? Llevamos 10 minutos y apenas vamos por un subjefe, creo que es. Uff. Ojo, ojo. Uy. F. Me va a matar, me va a matar. Como que... No aguanto mucho golpe aquí, ¿no? Ahora sí va a estar, ¿verdad? O sea, me furia, gente, si no me muero. Voy a dejarme aquí. F, loco. F. Uff. Me acaban de quedar una reventada. Siempre me matan, ¿no? F. Obviamente está difícil. Uff. Uff. F. F. Uy no Oh, no, 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 no. Qué guay, qué guay. Uff, miren eso, cabrones. Miren eso. Uy, lo atravesé. Vale, que hay que esperar aquí un poco. Vale, ojo. Vale, ahora nos regresamos y ya. Nice, loco, nice. Qué mamá trampa, loco. What the fuck? Oh, shit. Hijos de la madre, ¿vieron cómo se lanzaron? Unas semillas recogidas, jamás. No lo voy a conseguir. Vale. ¡José! 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 Sí, no! ¡Vamos! ¡José! ¡Vamos! ¡Vamos! jefe pobrecito, se murió de uno loco vale usamos poción por si las moca vale gente ahora nos vamos en una balsa épico lo único que faltó aquí es que me tiran un avión joder ok ¡Suscríbete al canal! Vale, subimos un poco Segundo subjefe Vale Podemos omitir esta sinemática si queremos No demora mucho No es molesta, es muy bueno Ahí están Vale, subimos un poco Vale, llevamos dos jefes Ahora sigamos llegando al jefe final Y vamos en 18 minutos, gente Increíble, ¿no? A ver, hoy se se convierte con este video Hoy se convierte con este tipo se lo va a comer bastante A ver, el primer está muy normalísimo A ver A ver Vale, llegamos al jefe final Por fin Así que prepárense Para lo que se viene, gente Disfrútenlo Espero que les guste este épico Final de juego, gente Final de mazmorra Mamadísimo Mamadísimo Jefe nivel 20 Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Épico, amigos! ¡Épico, sinceramente! ¡Debemos penetrar la oscuridad con luz! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡Tengo que estar más pendiente a la curación que eso es lo que no estoy pendiente mucho aquí por la costumbre de ya ustedes saben que otro juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, ojo, ya he revi... Ha vuelto dos veces a la batalla gente, son tres veces, ojo que está cabrón este jefe, madre mía, vamos a curarnos un poco, apenas entre, nos curamos, ahí nos curamos y ya la batalla. Efe... Le estoy dando unos madrazos de crítico, loco. Le estoy dando unos madrazos de crítico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ufff... Debo aguantar, debo aguantar. Dígame que ya no puedo morir más en la vida Morirás por mi espada Vamos, que muera por mi espada Uy, no murió por mi espada, pero buena, loco F Vale, refleja Ahí, epa, ahí Muérete, cabrón Uff, brother, media hora para matar a un jefe, ojo Hoy se come, gente Hoy se comen Pero eso no es todo, gente Eso no es todo Aquí no ha terminado todo Ojo Con lo que viene Momento épico, loco Bien hecho Pero ahora me ocuparé yo del sello Cuidado Vale, esta parte es opcional si la queremos ver, pero... No me cansaría de verla siempre que haga esta más No me cansaría de verla Yo no me cansaría de ver esta cinemática siempre que haga esta más mora El sello de la espada El sello de la espada Una última Recuerden que él es parte demonio y parte humano Meta demonio y mitad humano Pero así eres, en realidad Delayne Delayne Pelea de Super Saiya, loco Oh, marica Que golpe con la cabeza y lo tiene el piso Que humillación, marica Un simple Delayne Delayne Bueno, people Like si te ha gustado Revienta ese botón de like, porfa Esto es épico Recuerda suscribirte Todos los días hacemos directo en canal de Twitch Por si te ha gustado el video Ahí seguimos haciendo directos en Twitch Y en Facebook Gaming Uy, me tocó un yelmo Una hombrera Una hombrera A ver Si me la equipo de Juan A ver, aquí está Vale Vale, gente Listo Sería todo como estamos con el personaje A ver, lo muestro Antes de irme Del video Nivel 21 107 de poder Casi todo violeta De momento ya estamos consiguiendo partes violetas Aunque estas azules Me vienen un poco mejor Que las mismas violetas Que he tenido por aquí Uff, bueno Me despido Chao, chao Chao, chao Chao, chao La chica Chao ¡Suscríbete al canal!